Bienvenidos a Villamaría del Triunfo Información a esta hora con Gunter Rave. ¿Cómo estamos Gunter? ¿Qué tal? Buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal Karina? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estamos en Villamaría del Triunfo en el asentamiento humano Manolo Castillo. Bandera blanca en la punta de este asentamiento humano. Y como ven, con la justa cenota y al fondo, detrás, están viendo ustedes una larga fila de personas de este asentamiento humano que están esperando para recibir un poco de avena que se está preparando en una olla común. Esta es la manera como se están alimentando varios grupos o cientos de peruanos a nivel nacional. Las ollas comunes se han convertido en la base para la alimentación. Pero estas ollas comunes no son del todo nutritivas como se quisiera. Hoy hierven dos ollas de avena. ¿Para cuántas personas? Se lo vamos a preguntar al dirigente de este asentamiento humano, Manolo Castillo, en Villamaría del Triunfo. Buenos días, ¿tu nombre es señor? Jerónimo Carranza. Jerónimo, ¿cuántos desayunos se están preparando hoy? Hoy día se está preparando para 120 personas. ¿Y quienes no alcancen el desayuno? Bueno, eso es más o menos que tenemos el aproximado. Si no, se prepararía un poco más. Pero tenemos un aproximado para eso. ¿Qué va a haber de almuerzo? Hoy día, alvejita partida. Alvejita partida, con sin pollito que es donado, eso por los mismos vecinos. Ahora, acá hay una denuncia muy grave que están haciendo los vecinos, Karina, y es que en este asentamiento humano, así que otros que están en las partes altas de esta parte de Villamaría, no recibieron la canasta, ni siquiera una. No, ninguna. A ver, dígame por favor. Nosotros nos fuimos por dos oportunidades a la agencia municipal de acá de Mariatigui, llevando físico, primero nos dijeron, perdón, virtual, así nos han pedido, hemos cumplido con eso. Después nos dijeron físico, nos fuimos físico, y el total que después nos dijeron que ya estamos en proceso de mandarlo, creo que ha sido para el comienzo de abril. ¿Cuándo fue eso? En el mes de abril. ¿Ah? En el mes de abril. ¿En abril? En abril. ¿Y hasta ahora no ha llegado ni la canasta? En abril, ahora absolutamente nada. Perfecto. ¿Qué es lo que necesitan exactamente ahora? Ahora necesitamos que nos ayude, por decir, víveres, papas, pollos, para poder sobrevivir. ¿Y ropa de abrigo también? También ropa de abrigo para ya los pequeños, que algunos con estos, son tres meses que no estamos trabajando, así que necesitan los niños, los adultos también, adultos mayores, abrigarse. Y por ende, todo eso necesitamos. Perfecto, muchísimas gracias. Carina, esa es la situación difícil que están soportando nuestros compatriotas aquí en las partes altas de los cerros, que parece que se han olvidado las autoridades que existen también en las partes altas necesidades. Así que estamos mostrando la cruda realidad esta mañana. Mira tú, la hora que es y la neblina todavía continúa golpeando muy fuerte. No se ve más allá de 5 metros. Claro. Y el frío, la humedad también está golpeando y afectando la salud. Claro, las condiciones recrudecen, ¿verdad? De personas vulnerables. Y conforme van avanzando los días. Claro que sí, en esta época. Hay que mencionar, cuando decimos tanto, es que las autoridades no llegan. Y aquí hay que recordar que muchos de quienes se han convertido en autoridad sí llegaban ahí en campaña. Sí subían todos los peldaños, llegaban hasta la punta del cerro para congraciarse con los pobladores y pedirles sus votos. Y les prometían una serie de cosas. Y una vez convertidos en autoridad, se olvidan, ¿no? Se olvidan de que estos son los sectores donde hay que llevar la mayor asistencia. Y hay que recordarlo, Gunter, porque la verdad es que muchas de estas autoridades se aprovechan de ese buen trato que llegan a alcanzar con los pobladores. Los pobladores creyendo que van a hacer algo por ellos. Y la verdad es que en estas situaciones críticas es cuando se ve cómo trabaja la autoridad. Y cómo abandona, por cierto, también a mucha gente. Así es, Karina. La situación acá es que, según nos dicen los vecinos, fueron a la municipalidad, les recibieron el padrón, les dijeron cuántas canastas iban a traer hasta estos cerros. Pero el día que les iban a traer las canastas, que fue en el mes de abril, simplemente les dijeron que no había garantías para llegar. ¿Te acuerdas de esa época de que había largas colas de pobladores que se juntaban para recoger las canastas? Por esos días, les dijeron que no podían entregarles, obviamente por esa razón justificada. Pero les dijeron ya vamos a ir después, cuando haya garantías. Ya pues ya estamos en junio, ya hay más que garantías. Las canastas, Karina. Claro, se pueden organizar, ¿no? Se pueden organizar de alguna manera para que con toda la seguridad, toda la bioseguridad, se les pueda hacer llegar a estas familias la asistencia que ha sido coordinada con el Ejecutivo, ¿no? Porque hay un presupuesto que se ha destinado precisamente para las canastas, para que estas canastas lleguen a las familias más necesitadas. ¿De cuántas familias estamos hablando en este sector, Gunter? Karina, me vas a disculpar, yo tengo un poquito de interferencia con la señal telefónica aquí en el cerro, no entra muy bien. Pero creo que me preguntaste cuántas familias viven acá en este ayuntamiento. Sí, así es, así es. 170. ¿170 familias? 170. Multiplicado por 2 o por 3, hay un promedio de 400. 400 familias. Claro, porque me dicen que acá en los lotes viven entre 2 o 3 familias por cada lote. O sea, esto es lo que hablaba también este informe que hizo Penut del hacinamiento que existe en los hogares del Perú. El año pasado Penut sacó este ranking y mostraba el grado de hacinamiento que existe en las viviendas en Perú. Y este asentamiento, de acuerdo a lo que nos acaba de hablar su dirigente, es un ejemplo de eso. Nos dice que en los lotes hay entre 2 a 3 familias. Entonces, ese es el problema. Por eso nos dice que hay 400 familias en esta zona. Bueno, qué situación tan difícil, Gunter. Solo para finalizar, ¿hay algún teléfono al que se pueda llamar en caso? Las personas que están viendo ese enlace, ¿quieran ayudar o pueden ayudar? Por favor, me va a decir despacito su nombre y su teléfono celular para ver quién pueda darles ayuda. A ver, despacio, por favor. Mi nombre es Jerónimo Carranza y mi teléfono 96 18 17 492. Lo repetimos otra vez. 96 18 17 492. Ahí está. Muchísimas gracias, señor Carranza. Bien, Karina. Carranza, ¿verdad? Así es. Muy bien. 96 18 17 492. Ya lo tenemos apuntado. Gracias, Gunter, por esta comunicación. Será hasta más adelante. Gracias, Karina. Con 38 minutos, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.